A lo largo de la historia del arte, el mar ha sido gran fuente de inspiración para muchos artistas del pincel. Pero donde algunos han visto motivos de paz y tranquilidad, otros han plasmado lo violento y mortífero que éste puede llegar a ser. Para finales del siglo XIX, las historias de naufragios y tormentas quedan atrás, y los artistas pintan lo que ven y sienten en el momento, con una paleta de colores más suaves y una técnica sin líneas definidas, lo cual trae obras de paisajes marinos con conceptos de paz y tranquilidad. Con el siglo XX llegan nuevas tendencias, el mar sigue siendo motivo de inspiración, pero ahora pasa a formar parte de un concepto. El mar en sí ya no es el protagonista, sino la idea de lo que representa. Algunas de las obras más destacadas sobre dicho tema son las siguientes. las� las Gracias por ver el video. 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 Gracias.